Buenas noches, Javier. Bueno, Mauro, parece que las cosas iban mejorando, que los contagios, de hecho, están bastante estabilizados, pero la mala noticia es que ha aumentado la presión hospitalaria por ingreso en las UCIs. Sí, aunque las cifras se parece que están empezando otra vez a estabilizarse, parece que doblamos un poquito la curva. Hay que pensar que nosotros con las restricciones en la hostelería hemos empezado aún la semana pasada, el viernes fue cuando se cerró la hostelería aquí en Galicia, entonces ahora es cuando podemos tener una perspectiva mejor de lo que va a pasar, pero son muy pocos días son los que lleva cerrada la hostelería para saber, y desde aquí hay que saber que no hay que culpar a la hostelería, sino a la gente que hace mal uso, pero sí que de alguna manera, a partir del viernes que se cerró, podemos empezar, aún no tenemos un cribado, es decir, en una semana, con ese cierre, cómo se va a aumentar o disminuir. Sí que hemos conocido hoy que hay un brote en el hospital Abro Conqueiro del coronavirus y se ha cerrado lo que es el quirófano. Mauro, preocupa también la situación en las residencias geriátricas, concretamente en la de Salvaterra, Dominio, donde se concentra el 40% de los fallecimientos que ha sido intervenida por la Junta esta residencia. ¿Cuál es la situación? La situación ahí es bastante preocupante porque, bueno, creo que las condiciones no eran las adecuadas en esa residencia para estar, según lo que se han denunciado ya familiares y una serie de gente. Hay que ver que la Asunta ha ido interviniendo ya paulatinamente, residencias antes, pero no solo residencias, sino antes de llegar a nuestro ayuntamiento, a Vigo, al Grande, a otros ayuntamientos como Carballino, o antes se habían intervenido. La gestión de la Asunta está intentando ser no confinarnos, no llegar a confinarnos. Hoy, por ejemplo, el presidente Feijóo hablaba de una línea de ayudas a los hosteleros, aparte de las que les dan, una serie de ayudas de créditos a un muy bajo precio, cosa que desde el Gobierno Central no se está teniendo. Entonces, se está intentando combatir todo para intentar conseguir que la Navidad y todo esto tengamos algo. Es una situación muy complicada, muy complicada. Dices tú, las residencias ya se intervinieron varias durante el primer pico, pero claro, es complicada la situación. Aquí, recordar que Galicia tiene una población bastante envejecida. Bueno, pues deseamos que las cosas vayan mejorando, como bien nos dices, las medidas, a ver si realmente hacen que vaya cambiando esa curva. Pero, a pesar de la situación de pandemia, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sigue con sus planes navideños y creo que ya ha instalado el árbol en la calle Policarpo Sanz. Sí, él vive en su nube particular, este señor. El otro día yo tuve un desencuentro muy fuerte con él, porque incluso decía que Feijóo no había contratado rastreadores y decía que era gracias al Gobierno de Pedro Sánchez que tenía el ejército, que se lo había dejado el ejército, que el ejército es de todos los españoles. Él lo entiende, que él no fue militar, no ha estado ahí, entonces no sabe lo que es, es profano en esa materia. Pero el ejército es de todos los españoles, no del gobierno actual, sino de todos nosotros, de todos los españoles. Pero él sigue instalado en una burbuja, él dice que va a llevar la Navidad a todos los hogares por medio de streaming. Él lo que hace es favorecer una serie de emisoras que están con él todos los jueves a estas horas, que tiene un programa en la competencia, donde lo que hace es, con llamadas, digamos, entre comillas, porque tú intentas llamar, lo ha intentado varias gente, y si hay un filtro de picheo de llamadas que nunca han llegado, y fomenta esa emisora. Esa emisora lo que hace es darle, en contratos menores, 300.000 euros casi. ¿Qué es legal? Sí. A la competencia que somos nosotros, pues no nos da nada. Entonces, él lo que dice es, voy a llevar la Navidad a todo eso. Hay un conchable para que este señor siga fomentando una serie de medios de comunicación para que hablen bien de él, y lo que busca ahora es decir, ya yo durante la pandemia y durante la Navidad, yo creo que a la gente de Madrid ver la Navidad de Vigo, pues no le va a interesar, le interesará ver la Navidad de Madrid, sinceramente, o si no vienes aquí. Bueno, Mauro, hay algunos canales como este, en el que nos preocupamos por la realidad y hasta la Navidad, de otros muchos lugares, por ejemplo, de Vigo, como tú bien sabes. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Javier? Cuando se han encendido las luces, yo creo que a los madrileños les preocupará ver la Navidad de Madrid. La de Vigo, le gustaría a lo mejor estar aquí y disfrutar de nuestra gran gastronomía, de nuestro tiempo, de todo lo que tenemos bueno en Vigo, que estás, ahí sí que coincido con el alcalde, esta es la mejor ciudad del mundo, digo. No te quepa duda. Oye, Mauro, un asunto más, cuéntanos cómo está el tema del pazo de Meirás, porque ayer entraron ya los técnicos para hacer inventario y evitar que la familia Franco puede llevarse algo de su patrimonio, ¿no? Yo, en este caso, lo que no... Todo se ha ido pidiendo, el bloque nacionalista, en eso sí que ha sido un espolón duro contra intentar denunciar, intentar llegar a ese tema. El lunes se decía que estaba la Guardia Civil ya custodiando, ¿no?, para hacer el inventario. Lo que sí preocupa, creo que son los libros de la biblioteca de Emilio Pardo Abazán, que han podido desaparecer una serie de volúmenes. Eso es lo que se dice. Y sobre todo lo más preocupante serían que los del Maestro Mateo, los del Pórtico de la Gloria, se pudieran haber, porque ahí hay un vacío legal y ahí eso debería ser devuelto a la Catedral de Santiago, ya que esas obras arquitetónicas no tienen precio. Entonces, yo espero que la familia de Franco sea cabal y devuelva eso donde tiene que estar, que es en la Catedral de Santiago. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, si sabéis que aquí se os ve siempre y se os sigue y se os quiere. Un saludo para todos nuestros seguidores en vivo. Gracias, Klexi, muchas gracias.